Seguimos con más en el día, gracias por acompañarnos y esta vez tenemos invitados especiales. Nos acompaña en esta mañana el doctor Pará y la doctora Mariana Aguilera para hablarnos acerca del programa de Boquita Sana. Muchísimas gracias querida Valentina por la invitación, buen día a todos. Y sí, es para hablar un poco sobre el programa Boquita Sana. Ahora aprovechando la oportunidad que estamos muy cerca del Día del Niño, queremos hacer énfasis a los padres de familia, a los distritos, a la provincia, que nos quieran solicitar o pedir para que acudamos, pueden mandar una carta de solicitud al programa Boquita Sana o a la servida. Para arrancar desde el comienzo, desde sus inicios, ¿qué es Boquita Sana para la gente que no conoce y hace cuánto tiempo están? Boquita Sana es un programa de atención odontológica a niños de 6 a 12 años. Es un programa de la gobernación que nuestro gobernador Rubén Costa le da a los niños totalmente gratuito. Atendemos en todas las unidades educativas de convenios, fiscales, en los comedores, en los hogares. Y sobre todo lo importante es que como pueden ver son sillones portátiles que se arman en un aula, en una dirección donde nos den los distintos colegios o unidades educativas y formamos prácticamente clínicas dentales. ¿Hace cuánto tiempo que están? Boquita Sana es un programa de salud de hace 10 años. Hace 10 años, es un montón de tiempo. Y para las personas que no lo conocen es entonces desde los 6 hasta los 12 años, ¿qué tipo de colegios? Hacemos, como les dije, en todas las unidades educativas de los distritos. Por ejemplo, digamos, Valentina es la encargada del distrito 5 o 6, lo que usted quiera. Va a hacer su solicitud y va y habla con el director de Política Social, el doctor Duerti Soleto, o el doctor Oscar Urenda, Secretaría de Salud. Y nos solicitan para que ingresemos a su distrito. Ya ese distrito tiene unidades educativas establecidas para que nosotros vamos yendo a atender. Entonces hay que hacer una carta y enviarla a la gobernación. Exactamente, exactamente. Estamos con la doctora Mariana también. Ahí está el micrófono para que también nos pueda comentar qué tipos de tratamientos se les hacen a los niños. Sí, claro, buenos días. A los niños les realizamos tratamientos de prevención, como sellantes, caries pequeñas y florizaciones. También hacemos charlas a los padres y a los maestros, que son los primeros que enseñan a los niños la higiene bucal. Y bueno, invitarlos que para el Día del Niño llevemos a nuestros niños a realizar las atenciones, o los encargados de los distritos pidan que nosotros vayamos por sus colegios y los atendamos a sus niños. Ahora, ¿sí o sí ustedes tienen que ir a los colegios o hay un lugar donde ellos también pueden acercarse? No, no, no. Latimosamente es una... Bueno, o felizmente es portátil y se puede adaptar al lugar. Exactamente. No, lastimosamente es porque no tenemos un lugar donde puedan ir todos los niños, pero sí es por eso que es más a la unidad educativa del comerio. Exactamente, porque vamos con unos 12, 15 sillones dentales portátiles que armamos en dos grupos de distintas unidades educativas. Abarcamos de a dos por distrito y armamos prácticamente clínicas dentales donde hacemos todas las atenciones que dijo la doctora. Y faltó algo que es importante y bastante especial. Muchas veces los niños, como pueden ver a nuestro paciente, son niños que ya están en una etapa de recambio de piezas dentales, de dientes de leche, pasan a los dientes de hueso, así para llamarles y nos entiendan. Y hacemos también extracciones, pero con autorización de los padres de familia que estén ahí para ellos mismos poder verlos. Buenísimo. Y muchos niños también le tienen miedo a ir al dentista, así que vamos a hablar por acá. ¿Cuál es tu nombre? Tiago. Tiago, ¿cuántos años tenés? Ocho. ¿Ya te has hecho alguna limpieza? Sí. ¿Te duele? No. ¿Te da miedo? ¿Te gusta? Sí. ¿Querés mandarle un saludo a todos los niños? Que se limpien los dientes, es decir. Que se limpien los dientes y que... Que se cuiden. Y que se cuiden. Que requieran las atenciones, que las soliciten y seguro las van a tener. Gracias por estar acá a ambos doctores, seguramente es una excelente sugerencia para todos los niños. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, siempre atentos a nuestro trabajo. Y invitamos a todos los padres, la junta escolar, la junta vecinal, los encargados de los distritos a invitarnos a acudir con todo gusto que estaremos ahí. Vale recalcar y decir antes de irnos que las unidades educativas, todo el sector fiscal y el convenio tienen casi 400 mil niños en todo Santa Cruz. Y nosotros hemos atendido desde hace 10 años 175 mil niños. Todos pueden decir es un excelente trabajo, muchos pacientes, lo que ustedes quieran, pero todavía no hemos abarcado ni la mitad de la cantidad de alumnos. Entonces podemos decir que hemos erradicado el 25% prácticamente de caries, pero nuestra meta y nuestro logro es llegar a más. Qué bueno. Y seguramente ya se van a estar comunicando con ustedes para que puedan hacerles todos los tratamientos. Les agradecemos por estar acá, que tengan buen día. Nosotros nos vamos a separar un ratito nada más al regresar más en Alia. Ya volvemos.